¡Ay, la lola! Amigas, ¿cómo están, amigos? Espero que estén muy bien. Gracias a mi señor Jesús por dejarme estar aquí platicando con ustedes. Gracias a él por el respirar. Y aquí estamos. ¡Eh! Ahora va a ser pura plática. Pura plática va a ser hoy. Ay, amigas, aquí estamos. Me voy a dar mi peinado, ¿quí? Hay unas personas que déjenme relatar el peinado. Me han preguntado ¡Ay! ¿Dónde está la bocina? Aquí está la bocina. La voy a poner aquí. Me han preguntado que por qué tengo estas cosas aquí. Es de todo lo que estoy pasando, el cáncer, la quimioterapia. es a consecuencia de eso. Y así que por eso me salen todas esas cosas. Lo que le doy gracias a Dios que mis cejas ya me están saliendo. a ser feliz, amigas, me siento feliz, 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 feliz. ¿Y todo por qué? Porque Dios me dejó estar un día más y hay que agradecerle a Dios. No importan los problemas, hay que ser felices, no hay que vivir la vida marcados ni marcadas. ¡No! les quería decir que pronto voy a tener un este ¿cómo se le dice? Vamos a hacer un video con mi hermoso amigo Leo Sandoval. Ustedes lo conocen. Aquí le voy a dejar el link del canal abajo de la cajita de información. Es un es un ser humano maravilloso. Él también pasó por problemas. Yo sé que muchas de ustedes lo conocen, pero él es tan linda persona. tiene un corazón hermoso, de verdad que si ustedes lo quieren a conocer vayan a conocerlo. Este no se van a arrepentir, de veras. Los invito a que lo conozcan si ustedes gustan. Su canal se llama Leo Sandoval. Y vamos a hacer como se le dice estos videos de colaboración. ¡Yay! ¡Yay! Creo de maquillándonos. ¡Ay, amigas! Voy a prender, voy a prender. Voy a poner a misa para que me enseñe a maquillarme. Este les iba a decir, amigas, que yo bueno, cambiando de plática, ya la verdad que los más los comentarios no me afectan en absoluto. En absoluto en nada. De verdad. Dios me testigo que ya no me afecta en nada. De veras, de veras. Dios me testigo que ya no. Para nada. Al contrario, hay que orar por esas personas. Hay que poner en oración a esas personas. Cuando vean ustedes un mal comentario, amigas, ignoren. No contesten, no digan nada, simplemente ignoren. Porque esas personas que también llegan ahí a hacer malos comentarios también ayudan a una vista. Aunque no miren todo el video, ya con estar ahí, con hacerle click, ya me ayudaron. Déjenlas, déjenlas, amigas. No les comenten, no le contesten. Hay que, dice que al enemigo lo mejor que podemos hacer es ignorar. Eso es lo que más le duele al enemigo, es ignorar. y solo orar por esas personas, la verdad que yo me siento muy feliz y no me voy a morgar por los malos comentarios o las que empiezan a estar aventando veneno en mi contra. déjenlas, que descarguen su frustración. Son personas en su corazón muy pobres de felicidad, son infelices, son este, les falta amor en su corazón y déjalas que se desahoguen, amigas. Mientras no me toquen, como dice, mientras uno tiene la conciencia tranquila, que hablen, que inventen, que digan, que digan, que digan. Y les voy a hacer el bailo. Ay amigas, me siento feliz. Me voy a dar una pinta, Dukis. Hace rato fui al Tazukis. Ahorita me quedo a tomar un Tazukis. ¿Me acompañan? Este, a ver, aquí tengo el cable. Mañana este, aquí voy. Están las noticias. Me voy a hacer un Tazukis, amigas, para la, ya me acabé los, antibióticos que me recetaron. Y sí, me ayudó mucho, pero, me voy a tomar un tecito, para poder darme de gusto. Ay no, es agua fría. Compramos este, es de noche y, es para la noche. Este es el que yo compro. Les dije que voy a dar una regla Dukis aquí en la cocinukis. es muy bueno, me ayuda mucho para cuando siento algún malestar. Ah, mi diente. que esta cantando, que esta cantando, que esta cantando. Ay, Tezuki, mi tezuki ¿Dónde está? Me acuerdo mucho de mi madre Ay, aquí ya me hice mi tezuki Voy a apagar la luz Ya A mi té Ya Se siente fría la sal Eso no me gusta Les quería enseñar Algún día Algún día voy a tener mi cuartito De maquillarme Algún día, mira, aquí tengo todo Mis menjurjes Les agradezco infinitamente Las personas que la verdad Se sienten felices cuando me pasa algo bueno Gracias mis amigas, mis amigos Por todo ese apoyo Por ese cariño De verdad que amigas sinceras Y con un corazón hermoso Con un corazón lleno de amor Dios les va a recompensar Créanme que todo lo que ustedes Están haciendo conmigo Dios ve y Dios les va a recompensar De gran manera Créanme amigas que Dios es hermoso Y Él ve Lo que hay en cada corazón Y Él ve Que en su corazón Ustedes hay Mucha sinceridad Mucho cariño sincero Una amistad bien bonita Que ustedes me mandan A través de la distancia Y Él ve lo que hay en mi corazón También Él sabe que No he mentido En lo que he dicho En mis videos acerca de mi enfermedad Y todo lo que ha pasado Pero aquí estamos Este Les quería decir Que este es el que me pongo En mi pelito Se llama Aceite de argán Y es este Para que no se me mantenga Muy seco Porque este Porque a veces Como que Me amanece así Ya no se me hacen Mis risitos Pero de vez en cuando Se me hacen Mis cajueluquis Ya amigas Que emoción Que voy a hacer Un video conmigo Hermoso Un video de colaboración Ay amigas Miren Uy que hermosa Mi corona Es la corona Que me mandó Este Christy Contenido pink También ella hace videos Amigas Por si ustedes Quieren conocer su canal Es una linda persona Una hermosa persona Desde antes Ella me había mandado Paquetito No entiendo Porque a las Algunas personas Les Les Molesta Tanto Que algunas personas Me manden regalitos La verdad que Ay Dios Mira Dice que cuando A uno Le tiran piedras Es porque uno Va avanzando Va avanzando Y va avanzando Y mientras Dios esté con nosotros ¿Quién contra nosotros? Nadie El enemigo No nos puede vencer No nos puede vencer Ya encargué unas pinturas orgánicas Ahorita voy a tratar De echarme este No se ve mucho Pero así Pero así me quiero poner Así me quiero poner Quiero poner Ay chiqui O sea Ahora Lo que no me gusta Que de aquí se me había aplastado Pero no importa Va a crecer más mi peluquita Cuando yo me llegue a la pintura orgánica Cuando yo me llegue a la pintura orgánica Es cuando quiero hacer un video de maquillaje La colaboración que voy a hacer con Milo Hermoso Y en ese video Y en ese video voy a hacer de todo Voy a tratar de ponerme las pestoñas Ay como me queden Pero Me las voy No les prometo Pero voy a intentar Amigas En ese video Me las voy a poner o no Pero voy a subir ese video Este Quiero mostrarle Un regalito que le compré A Misa Me dicen que porque No me pongo el anillo Que me Que me dio El anillo me quedó un poquito grande Así que lo mandamos a arreglar Pero después les voy a mostrar Él la verdad que trabaja duro Ya porque a veces lo ven aquí Porque casi Yo no hablo Yo no grabo las 24 horas A veces Solo grabo un pedazo Y estoy hablando Trato de hablar O cuando me acompañe algunos mandados Pero solo un pedacito Y no por eso es que Quiere decir que no trabaja Él trabaja Como no se imaginan Trabaja duro Me ayuda muchísimo Económicamente Hasta con las niñas Me ayuda Solo Dios Las personas que están aquí A mi alrededor Mi mamita Mis nenes Saben lo que en realidad pasa Y las personas que quieren inventar O decir ¿Qué inventen? ¿Qué inventen? Me dan más fama Me dan más fama Les quería decir Algo bonito para comprar Le compré Le compré un regalito Que le va a encantar Le compré A Kevin Le compré A David Y Este También le traje unas cositas A mi mamá Son unas blusitas A Kevin le compré Una chamarrita Para el frío A David también Me falta Joel Y Brian Este Voy a ir en esos días Porque Necesitan Este Una chamarra Que les abrigue Bien para el frío Y Le compré Una Misael Les voy a enseñar La Misael Porque los niños Ya están ahí Aguantados Y me gustó Esta Porque está Bien calientita Por dentro Miren amigas Está bien Calientita Y Cumplió años Y no le No le di ningún regalo Y así que me gustó Esta Para acá Está bien Es Esta Dime que está bien Calientita Y Pues le va a encantar La que tiene Pues Tiempo ya Le Traje esta Que es Una de De manquita Larga Y pues Eso Lo compré Amigas Este Va a estar feliz A ver si llega ahorita Y les muestro Cuando llegue Y le digan Mira lo que te compré A ver si sabe El problema Le da pena Vamos a vivir La vida Felices Sin importar Sin importar Las críticas Sin importar Las calumnias Pueden venir Insultar Si quieren Pero jamás Me lastimarán Porque aquí Está Dios Y no me Van a Vencer Ya casi Ya casi Me acabó Mi tesuqui Mi tesuqui Mi tesuqui Y ya se me ven Mis ojitos De sueño Mañana Tengo que salir Tengo Tengo otra cita Pero ya Amigas Ya casi Voy a salir De esto Y va a llegar El momento Donde les voy A contar Esta historia Bonita De bendiciones Llena de bendiciones ¿Quién es esa Hermosa Mujer? ¿Quién es? ¿Quién es? Amate Amiga Amate Quierete Amigo No importa No te fijas En lo que digan Los demás Sal así Como a ti te gusta Lo que te va a sentir Bien Sin importar Lo que digan Los demás ¿Ok? Sonríe Brilla Con tu propia luz Y sal al mundo A ser feliz ¿Ok? Nada de Sentirse mal Mírate al espejo Y dite tú misma Tú mismo Soy hermosa Soy hermoso Me amo Me valoro Me quiero Si amigas No tenemos que querer Me encanta Mi pelo Ya me está creciendo Ay Ay amigas Pienso que ahorita Voy a apagar Un ratito el celular Porque voy a hacer Unas cosas Voy a llenar Unos papeles Tengo que hacer Unas tarebukis Tengo que hacer Un montón Tengo que llenar Como unos Diez papeles Y Yo entiendo Amigas Entiendo El inglés Pero no lo puedo Hablar muy bien Pero si Ya poco a poco Voy aprendiendo Voy aprendiendo Este Voy a ir También Si Dios Me da la oportunidad De asistir a unas clases Ay después Amigas Vienen cosas bonitas Y maravillosas Puras bendiciones Puras bendiciones Hermosas Y aquí estamos Ok Puras bendiciones Amigas 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 Arm Amigas